Bueno, lo que es importante cuando tenemos una idea, si esa idea queremos que se haga más grande, pues es compartirla con la gente que nos rodea, ¿no? Porque seguro que va a conseguir que poco a poco esa idea que es particular, es personal, vaya creciendo y vaya cogiendo más fuerza. Por lo tanto, como decía Seth Godin, cuantas más personas conozcan tu idea, seguramente más poderosa será. Y ese es el objetivo que hoy tenemos aquí, compartir una idea. Bueno, claro que esperamos que la compartáis, y si no, por lo menos que la respetéis y nos ayudéis a mejorarla y a dar un pasito más adelante en nuestra participación dentro de lo que es la Liga. Os presento ahí todo, que es mi hijo, claro, que le quiero mucho, y con un mucho chú, le voy a decir que vaya. ¿Vale? ¿Has aquí? ¿No? Que sale tu paleta. Bueno, es uno de los jóvenes aficionados al Cote Leteranos, a lo que también, bueno, pues vamos creando afición, ¿no? Desde pequeñitos, y luego cuando llegan a mayores, pues seguramente serán capaces de seguir participando con nosotros. Bueno, como decía Seth Godin, pues nada, compartimos con vosotros esta idea, esperemos que os guste, y que sobre todo a partir de ahora, bueno, pues podamos enriquecerla con todas nuestras aportaciones, sugerencias y, como no, mejoras. Porque es una idea, es un boceto de proyecto que está abierto a la colaboración de cualquier persona. Bueno, nos situamos, año 2014, séptima temporada de la Liga AVE de veteranos. Cada vez mayor nivel deportivo, mayor nivel de organización, de gestión, una Liga que cada vez tiene más fuerza, más participación. En la Liga, este año, vamos a participar en 11 clubes, y claro, nos encontrábamos en el club de remado Arcote Veteranuar, bueno, pues con limitaciones a nivel de infraestructura. Infraestructura a nivel de recursos personales, económicos, sociales, humanos. Entonces, bueno, empezamos a darle vueltas a la cabeza, ¿no? ¿Cómo afrontar esta nueva temporada? Entonces intentamos definirnos, y para eso, bueno, utilizamos un vocabulario de gestión de empresas, ¿no? Es decir, bueno, somos una asociación cultural, como lo decimos ahí claro, deportiva, que no tenemos ningún ánimo de lucro, tenemos un carácter de utilidad pública porque todo el que quiera puede participar con nosotros, si así lo decimos, y si de algo estamos orgullosos es que fuimos partícipes y fundadores de los primeros pasos de la Liga, allá por el año 2007, y participantes incondicionales desde ese año hasta ahora. Y por lo tanto, claro, dentro de nuestra misión, o de quienes somos, pues puede participar cualquier persona mayor de 38 años, sin límite de edad, y que quiera hacer deporte, y sobre todo específicamente, reno. Eso seríamos Arcote Veteranuar, nos hemos definido así en nuestra misión. Pero claro, como conjunto, como equipo, como individualidades dentro del equipo, también nos caracterizamos con una serie de valores. Compañerismo, amistad, y sobre todo división, porque queremos divertirnos, divertirnos, tener buenos compañeros. Y son tres conceptos que para nosotros hacen un valor relevante cada día que vamos a entrenar o a competir. Un binomio muy importante es la experiencia y el compromiso, que nos aporta un valor añadido, y que desde nuestro punto de vista nos hace diferentes al resto de clubes que participan en la Liga A. El tercero, la mejora continua. Bueno, es un apartado que día a día lo comprobamos y lo ponemos en práctica, porque sabemos que si no damos ese plus de intentar mejorar cada vez que montamos en la trainera, cada vez que representamos a Arcote y a Arcote Veteranuar, no podríamos seguir dentro de la Liga. Participación, lo tenemos aquí, estamos orgullosos de todos vosotros y vosotras, porque allí donde va Arcote Veteranuar, siempre tenemos vuestro apoyo. Eso es importante, porque nos dan ganas de seguir luchando, entrenando, sobre todo mejorando. Y bueno, como veis, como no, plurales, somos muy plurales. Cada uno de un sitio, de lusurietas, de móviles, barrica, orduris, plencha, santurchi, cada uno con su característica y sobre todo muy diversos. Y eso nos enriquece y nos hace cada vez mejores. Bueno, aquí una pequeña presentación. Esto es el equipo actual, contamos con 25 bogadores en la plantilla. Y la verdad que a nivel de cantidad, no sé si de calidad, eso lo diga el entrenador, y hemos dado un paso adelante. El año pasado éramos 17, este año 25, bienvenidos a todos los nuevos que estén aquí presentes y a los que no están y llegarán más tarde. Y nada, que para nosotros es un plus de inyección de fuerza y de moral. Claro, para los que no nos conocéis, o nos conocéis poco, nuestra trayectoria en la liga, si una trayectoria, como os he dicho antes, incondicional, desde la primera hasta la última regata. Durante estas seis campañas hemos conseguido 15 primeros puestos, 15 banderas, importante. 23 segundos puestos, un total de 14, 13 puestos que hacen 52 podios. No sé cuántos consiguió Alonso, ¿no? Pues algo parecido, ¿no? Que siempre comentan en la sexta, ¿no? Los podios te hacen, etcétera, etcétera, ¿no? Al Corte Veteriano también es capaz de conseguir banderas, de estar en el podio y de seguir luchando año tras año. Durante este año vamos a participar en todas estas regatas que vemos aquí. Las que vienen en blanco son de pretemporada o fuera de la liga y las que están en amarillo, negro y amarillo, pertenecen a la liga y las dos que resaltan en amarillo son las dos que el club organiza personalmente. La de Pencia, allá por fiestas del Carmen, y la de Armincha a finales de septiembre. Por lo tanto, somos un club que participamos y encima somos capaces de organizar eventos deportivos. Eso sí, siempre con colaboración, participación y cooperación de todos los que estáis alrededor nuestro. Hemos hablado de misión, de quiénes somos, de unos valores que tenemos como equipo, como deportistas, como personas que pertenecemos a un club. Y, bueno, también hemos sido capaces de hacer una reflexión estratégica y, bueno, definir cinco ámbitos o cinco objetivos que queremos conseguir a medio-largo plazo. Claro, es decir, queríamos marcar nuestra autopista, ¿no? ¿Dónde vamos? Pues para allí. Vamos por la 8, dirección San Sebastián. Pues muy bien. Tenemos claro cuáles son nuestros cinco ámbitos. Primero, queremos ser el club de referencia de la Liga B y conseguir un ámbito óptimo tanto por nuestra calidad deportiva como de gestión. Dos, participar en diferentes competiciones deportivas fuera de la Liga B, de traineas, de veteranos. De agud, bateles, trainerillas... Cada vez disponemos de gente más joven, con más ambición, con más ganas, mejor preparada... Y que quiere seguir haciendo deporte a nivel de veteranos, de una forma no profesional, pero sí, bueno, con un equipo que esté por detrás, que le apoye, que le ayude a entrenar, etcétera, etcétera. Lo que tenemos claro es que debemos de lograr acuerdos de colaboración con nuestro club de remo, con el club de remarcote, que nos posibilite una convivencia más saludable, colaborativa y participativa entre ambos estamentos. Eso está claro. Somos dos ramas de un mismo tronco, que tenemos que seguir un mismo camino y a veces diferente. Cuatro, queremos conseguir mayor reconocimiento social. Importante. Pero para eso tenemos que salir a la calle. Pues si estamos todo el día en la treinera, pues la gente solo nos va a entregar. Entonces tenemos que decir quiénes somos. Qué valores tenemos, qué queremos conseguir, lo que hemos hecho hasta ahora, qué podéis esperar de nosotros, y en eso estamos. Y queremos abrirlo no solo a nivel de prensa o de entorno cercano, sino a la comunidad de Uribe Costa. ¿Por qué no? Objetivo ambicioso. Y por último, disponer de instalaciones y material deportivo de alta calidad que nos posibilite, cómo no, conseguir esos retos deportivos que nos hemos marcado. Estos son ideas, son objetivos. No quiere decir que mañana tienen que estar encima de la mesa. No. Desde hace un mes que empezamos con la temporada, hemos empezado a trabajarlos. Bueno, como meta, a medio y largo plazo. ¿Cuál es la situación actual de Arte Toro de Tirana? Bueno, pues estamos en un proceso de regresión estratégica, por no eliminarlo. Pero, de alguna forma, es importante reflexionar. Cuando has hecho un camino, ¿no? Hacer una pequeña parada. Dicí, ostras, mira todo lo que he hecho, ¿no? Bueno, si no hemos conseguido el 52 podium, en los dos últimos años, igual no hemos estado a la altura deportiva que esperábamos. O no hemos hecho lo suficiente, los demás han hecho más. ¿Qué podemos hacer para mejorar? ¿A dónde queremos ir? Porque igual no queremos ir a ningún lado. No hay que coger la 8 ni ir a Donosti. Igual nos quedamos en prensia, pero no. Hemos decidido tomar otro camino. Entonces, vemos que para hacer ese camino, necesitamos colaboración y cooperación y mayor implicación de, si se puede, de agentes sociales. Y es lo que solicitamos, ¿no? Agentes sociales, culturales, deportivos, como no, de nuestras instituciones, ¿no? ¿Qué sería de nosotros sin ellas? Tan importantes en el día a día y en la gestión, ¿no? Y, sobre todo, queríamos darle una vuelta a nuestro modelo de gestión actual, ¿no? Claro, pues porque nosotros íbamos a remar y esto cada vez se está cogiendo un mayor volumen y exige mayor dedicación y mayor conocimiento y planteamiento, ¿no? Entonces, bueno, llegamos a la conclusión de que necesitamos un modelo organizativo actual del siglo XXI donde tenga un carácter horizontal, sea participativo, la gente coopere, colabore y haya sitio para todos y todas. Y eso es importante. Que nadie se quede fuera si quiere aportar un granito de arena. Eso, tenerlo claro. De ahí surge un proyecto, Batera. ¿Y por qué Batera? Bueno, tiene muchas historias personales, de amistad, pero al fin y al cabo, con ese nombre, queríamos, queríamos, sobre todo, marcar tres conceptos muy claros. El concepto de cooperación, de colaboración y uno que es fundamental, responsabilidad compartida. Al fin y al cabo, el proyecto literario es de todos los que los formamos, los que les seguimos, los que queremos que poco a poco vaya siendo ese club de referencia dentro de la Liga AVE que todos queremos. Pero para eso tenemos que repartir la responsabilidad. Porque cuando empezamos con este proyecto, lo que sí nos encontrábamos es que la gente nos quería echar una pata, nos quería ayudar. Con la expresión de una pata. Pero siempre teníamos una dificultad añadida. Es que no tengo tiempo, es que yo responsabilidad no quiero, es que sí, estoy dispuesto a colaborar. Entonces de ahí surge Batera como un proyecto de colaboración y cooperación social formar una red que poco a poco nos vaya haciendo crecer. Batera tiene, nos marcamos tres objetivos que son un poco muy parecidos a los anteriores. Mejorar el sistema organizativo, tener impacto social y fomentar la participación. Que son tres claves por las que va dirigido nuestro proyecto. Batera, como veis, lo representamos con un logo que son remos entrando en el agua, todos a una. Y queríamos... Tiene tres conceptos claros. El VAT es de... Bueno, es un concepto matemático, ¿no? Que uno, 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 uno podemos llegar hasta el infinito, si queremos. Yo soy de letras puras, no entiendo mucho matemáticas, pero bueno, eso es lo que me han explicado. Luego la E, la E, queríamos representarla con un concepto que pertenece a algo, ¿no? Un concepto matemático también. Pertenece a un club, a unos colores, a una cuadrilla, a una sensación. Y luego, Euskalas, ERA, es una forma de actuar, de hacer. Entonces queríamos representar con este nombre pues todo lo que teníamos dentro de ese concepto de gestión y de participación social que hoy os estamos presentando. Suele decir que a veces una imagen vale más que mil palabras. Me voy a callar un poquito. y espero que en este vídeo hemos intentado recoger todo lo que a lo largo de estos dos meses hemos hablado de los jugadores. La gente que ha tenido colaborar con la empresa, con los requisitos, y hoy me acabo con lo que queremos ser a qué edad. Y a vosotros, es que es importante, en el día que hay un abogado porque te requieres el autoconí. ¡Suscríbete al canal! 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 que poco a poco, con ayuda de una técnica, la imagen se ha ido transformando en algo que hoy en día nos va a identificar en este proyecto, Batera. Creo que todos y todas tenéis una chapita, espero que, por lo menos hoy, la luzcáis orgullosos. Bueno, seguimos. Con esto intentamos hacer una pequeña parada para que vosotros y vosotras también reflexionéis sobre todo lo que os he dicho anteriormente. Cosas muy importantes. Por lo tanto, nace Batera. Y lo que Arcocte Veteranoac plantea es un organigrama, aunque aquí aparezca como vertical, con carácter horizontal, donde la responsabilidad sea compartida y el modelo de gestión que presentamos es muy sencillo. En una primera reflexión, por un grupo de delegados de Arcocte Veteranoac, definimos algún nivel genérico, como los medicamentos que nos da Osakidecha, básico. Un nivel básico, dos niveles, ¿no? Operativo y de gestión. En una segunda reflexión empezaron a aparecer procesos ya con un carácter más de diseño, ¿no? Es decir, bueno, dentro de la gestión podemos ver este ámbito y nacieron cuatro, ¿no? Deportivo, mantenimiento, relaciones externas, internas y económico. Y al final, bueno, acabamos con un organigrama formado por seis procesos, el deportivo, mantenimiento, dentro de lo que es el ámbito operativo y luego, dentro de lo que es la gestión, diferenciamos relaciones externas, relaciones internas, las relaciones externas las relacionamos con la Liga AVE, relaciones internas son las relaciones nuestras propias, como equipo, como asamblea, las relaciones con nuestro club, dentro de Plensia. Ámbito social, relaciones con las instituciones, asociaciones deportivas, culturales, sociales y el ámbito económico, muy importante, es buscar nuevas fuentes de financiación que nos ayuden a conseguir todos esos objetivos que nos hemos marcado anteriormente. Parece muy complicado, pero es sencillito. Se forman seis grupos de trabajo donde, bueno, van a tener... Y los protagonistas son los que están aquí. Seguro que a algunos se me ha escapado, a algunos no estará, a algunos le habré puesto de más, pero no creo, no creo. Si alguien falta, que levante la mano, y si alguien está de sobra, también. Entonces contamos con 22 personas que a lo largo de dos meses habéis dicho, venga, va, os vamos a ayudar a ser más grandes. Es que ricasco. Me decís, gracias. Y luego estamos 25 abogadores, que tenemos ilusión de compartir con todos y todas vosotras, estos momentos, este proyecto y, sobre todo, el futuro de Arcote Veterano. También hay sitio para cualquier asociación cultural, deportiva, social, que quiera participar, que vea que puede aportar y que esto le puede aportar un beneficio a su club, a su asociación, a su institución. ¿Por qué no? Estamos para cooperar. Como dicen los jóvenes, ¿no? 50-50 y estas cosas, ¿no? Yo te doy, tú me das. Ganamos los dos. Son técnicas de gestión y de participación que hoy en día en cualquier empresa están de moda. Y otros colaboradores, instituciones, ¿por qué no? Que siguen, que están colaborando con nosotros. Pero que podemos ampliar marcos de acuerdo, de colaboración, buscar proyectos más ambiciosos. Bueno, todo se puede andar. Primero hay que planteárselo, después de planteárselo, trabajar e intentar conseguirlo. Si no se plantea, no se trabaja, seguro que no se consigue. Entonces, dentro de ese ámbito organizativo que hemos visto seis procesos, más un procedimiento que era la organización de ámbitos deportivos, o de eventos deportivos, perdón, hay tres apartados que son muy sencillos. La estructura de los equipos, de los procesos, va a ser mixta. O intentamos que sea mixta. Convogadores y gente que quiera y que haya mostrado que está dispuesta a colaborar. Un aspecto novedoso e innovador que pocas veces, por no decir ninguna, se ve en clubes deportivos, ¿no? Una gestión mixta. Venga, va, a ver si lo conseguimos. Lo que queremos es que cada miembro que participe pertenezca a un grupo y que aporte lo que puede aportar. Lo que no vamos a pedir es que se aporte lo que no se puede aportar, porque eso es una utopía. Eso es quemar a la gente, es no hacer equipo. Bueno, que alguien pueda aportar un grano de arena, venga, va. Con otro que aporte otro ya son dos. Lo que antes no teníamos. Pues bueno, pues dos granitos de arena, que seguro nos van a ayudar a hacer las cosas mejor. Y luego, bueno, pues al fin y al cabo el desarrollo. Bueno, pues cada equipo fijará cuáles son sus pequeños o grandes objetivos, sus actividades, sus responsables, y realizará un pequeño cronograma de, bueno, de lo que tiene que hacer para su organización interna. Y luego, bueno, pues hará un diseño, que estamos comentando ahora, un seguimiento y finalmente una pequeña evaluación. Cosas sencillitas. Los profes siempre estamos con el tema de la evaluación, es que no se nos quita la cabeza. Bueno, al fin y al cabo, bueno, lo que planteamos es una organización por procesos. ¿Por qué? Porque los procesos son acciones repetitivas siempre susceptibles de mejora. Siempre se pueden mejorar. ¿Vale? Podemos hacer lo mismo que el año pasado, o algo diferente, que nos ayude a hacerlo un poquito mejor. Porque seguro algo se nos ha olvidado, no hemos tenido en cuenta, nos ha comentado el vecino, nos ha dicho el otro que son cosas. Y datos importantes que debemos guardarlos en nuestra mochila. Para poco a poco enriquecernos. ¿Qué buscamos con esto? Ser eficaces. Ser eficaces. Y sobre todo compartir. Un sistema de funcionamiento que nos ayude a todos y a todas a ser parte de algo, como decíamos antes, batera. Queremos que la responsabilidad sea repartida y sobre todo que el trabajo sea cooperativo y colaborativo. Si estos parámetros no se dan, todo lo que aquí estamos contando no tiene sentido. Si no somos capaces de fomentar la cooperación, la colaboración y la responsabilidad compartida, aquí acabamos. Aquí acabamos. Por lo tanto, serán tres conceptos que tendremos que trabajarlos día a día porque es difícil cooperar. Es difícil cooperar. Tengo un amigo que siempre dice si quieres ir rápido a un sitio, vete solo. Vete solo. Si quieres tener ayuda, vete en equipo, pero vas a tardar más, ¿eh? Te va a costar más llegar porque seguro que alguien quiere parar, tomarse una Coca-Cola, ir al baño, no tenías previsto, alguien se encuentra con fulanito, fulanita, hay que esperarle, pero seguro que es mucho más enriquecedor y te aporta muchas más vivencias que si vas tú solo. ¿Cómo vamos a organizar todo esto? Claro, porque si la gente no tiene tiempo, es difícil. Es difícil. Bueno, estamos en una sociedad en que las nuevas tecnologías nos aportan diversos sistemas que debemos aprovecharnos. No sé si al máximo. La gente dice hay que aprovecharlo al máximo. Pues no sé, pero empezar a aprovecharnos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros hemos creado un SIT, una nube, donde, bueno, nos vais a tener constantemente y va a ser un sistema donde nos vamos a poder gestionar nuestra propia organización. Va a tener diferentes apartados, desde quiénes somos, novedades, explicación del proyecto Batera, cuáles son los grupos de cooperación, vídeos de todos los entrenamientos, de las regatas, información complementaria, un calendario para que sepáis cuándo vamos, cuándo venimos, cuándo nos levantamos, es importante darnos a conocer. Y luego, quiénes son nuestros colaboradores, etcétera, etcétera. Vamos aquí a la esquinita, voy a hacer una pequeña presentación. O sea, aquí, en Nortzugara, aparece el foto de Piranoa, definimos quiénes somos, con lo que hemos comentado anteriormente, y luego, bueno, lo que nos gusta no vernos, esto es importante, aquí estamos todos, eh, con el Fotosol, nos han puesto hasta abdominales, y bueno, pues aquí aparece toda la plantilla actual, desde el primero hasta el último. Todo sí. En novedades, y bueno, pues quería hacer una pequeña parada, porque decíamos antes que la cota es plural y es diverso, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Entonces, os voy a mostrar que, bueno, aparte de remar, también somos grandes en conocimientos, ¿no? Y nada, pues yo quería darle a John, a nuestro compañero John, un fuerte aplauso por el galardón que recibió en Estados Unidos, por un estudio que hizo, vamos a darle un fuerte aplauso. Fijaros en el titular, ¿eh? Un bogador de Alcote de Terenoac, galardonado en Estados Unidos. Esto es grande. Esto es grande. Es que ricasco, John. Es que ricasco. De verdad. De verdad. Cooperación Tardea. Bueno, pues es lo que tenemos ahí. Mantenimiento, ámbito económico, campo arremana, relaciones externas, relaciones AVE, relaciones internas, eventos deportivos, ámbito deportivo. Bueno, es un poco como nos queremos autogestionar. Por eso es importante, llegar a la autogestión, y ser capaces de ir adelante nosotros con colaboración y dar pasitos y pasitos para que todo esto vaya creciendo. Y luego, por último, importante, ¿quiénes vienen con nosotros? Bueno, pues aparte de mucha gente que estéis aquí presentes, otros que no han podido venir, otros que seguramente se apuntarán, les llamaremos, pues bueno, pues agradecer a los que hasta ahora han sido y son nuestros patrocinadores, que nos ayudaron en los tiempos malos, ¿no? Es cuando se ve a alguien que cuando estás jodido y te cuesta levantarte, el amigo que viene a echarte una pata, a hacerte compañía, ¿no? Pues en su día estos fueron. Y desde aquí todo nuestro agradecimiento, ¿no? Alasador Gurea, AM de Ingeniería, de Servicio, Arrarte, de Prencia, Anderdeura y Castola, Chiberri de Dulic y Soperauto, que han estado con nosotros pues estos años, ¿no? Como no, agradecer también al Club de Remarcote, a la Junta Directiva, su colaboración y su presencia hoy aquí, Ayuntamiento de Prencia, siempre estáis con nosotros, colaborando. Pero bueno, de aquí en adelante vamos a ver si podemos mejorar esa colaboración y hacerla más grande, más cooperativa, ¿eh? A Invento de Móliz, que también año a año nos ayuda, ¿no? Cada vez que hacemos la regata en Armincha. Y por último, bueno, pues al Grupo IDAL y a la Liga AVE, que bueno, pues son parte, nosotros pertenecemos a ese gran grupo, ¿no? Que se llama AVE, nosotros somos una undécima parte de hoy en día, ¿eh? Y esperamos estar ahí pues durante muchos años, durante muchos años, que seguir colaborando para que la Liga AVE cada vez sea más grande y nosotros también, lógicamente. Y esto es una herramienta bastante estática, ¿no? El sitio donde vamos a, vamos a estar siempre ahí, ¿no? Pero la juventud hoy en día necesita fuerza, ¿no? Y para eso también, pues bueno, pues tenemos nuestra página en Facebook, eh, bueno, a ver si soy capaz de, vale, bueno, pues aquí tenéis nuestra página en Facebook donde, bueno, un colaborador nuestro, un vogador, se encarga todos los días de meter unas pequeñas noticias para que sepáis que estamos ahí, que seguimos dando guerra y que, y que queremos, queremos seguir adelante, ¿no? nuestra página, pues hoy, eh, hemos colgado, también, un cartel que está expuesto abajo, que es solo alguno que el duda a vendular en Amabia, mi sobrina Eva, el duda a vendular en Amabia, el corte veterano en Batera, proyecto en Orqués Penal, en EGUNA, el día de la presentación de nuestro proyecto Batera, importante, y bueno, pues otra forma de que estéis al día con nosotros y de que, bueno, pues podamos tener un contacto más estrecho, aunque no sea presencial, pero sí virtual, por lo tanto, Batera es un proyecto que se está haciendo realidad poco a poco, pero que necesita de gasolina, necesita de gasolina que solo lo podéis dar vosotros y vosotras y los bogadores y bogadoras de Arcote Veterana, más las instituciones, asociaciones culturales, deportivas y sociales que quieran participar. Esto es lo que hasta hoy podemos ofrecer, esperamos que haya sido de vuestro agrado y que estamos abiertos a cualquier pregunta, sugerencia, mejora, crítica. Por lo tanto, si tenéis alguna pregunta, algún comentario que hacer, yo lo agradecería, porque si no me da la sensación de que os he tumbado y no era mi intención. A mí solo se me ocurre decirte lo mismo que el año pasado. Oye, querías ser nuestras relaciones públicas del ayuntamiento, no de independientes del ayuntamiento. Bueno, se puede negociar el precio. Yo he dispuesto a colaborar y a cooperar. De eso, claro, estoy diciendo que hay que colaborar y cooperar, ¿cómo no lo voy a hacer? Cuando quieras, encantado además. Porque tenemos el gran problema de comunicación que esto ha sido perfecto. Me alegro, gracias, gracias. Me ha gustado oír piropos así. Ya me voy contento para casa. Lo que sí sería importante, pues bueno, pues entre todos, por el fin y al cabo, Arcotes es un curra, ¿no? En euskera, no sé traducirlo, es un símbolo dentro de nuestro pueblo y del entorno que tiene más de 50 años de presencia donde muchos de nosotros y nosotras hemos pasado muchas horas, hemos hecho muchos amigos, tenemos muchas vivencias y bueno, y todo esto sigue, ¿no? Sigue y sigue y tenemos mucha fuerza, tenemos mucha fuerza. Lo que tenemos que hacer es unirla y todos juntos hacia adelante. Por lo tanto, bueno, pues espero que los que hayáis estado aquí os haya gustado y ahora nos queda un paso muy importante. Claro, ha habido un proceso de reflexión, se ha creado un proyecto, se ha plasmado en algo escrito, fundamental, con argumentos, con lógica, con ganas de hacer cosas pero hasta ahora ha sido todo lo fácil, que ha sido pensar y reflexionar y cambiar impresiones y darle forma y ponerlo en logo y hablar y traerlo a la gente y comentar en un lado. Ahora empieza lo difícil porque ahora hay que hacerlo en realidad y ahora necesitan que todos y todas participemos y cada grupo haga su pequeño planning y vaya poco a poco colaborando. Sin grandes de lo que somos a lo que queremos ser hay un gran trecho. Vamos a ir pasito a pasito, escalón a escalón y sobre todo sin prisa. Pero como decía mi amacho, sin pausa, yo sé, sin prisa, pero sin pausa, hijo, sin pausa. Ánimo. Es que ricasco. Bueno, pues, ahora nos vamos a ver abajo, diez minutitos, charlar un ratito, conocernos un poquito más y... Dime, echarlo. A ver, yo me supongo que el 80% de los que estamos aquí conocemos o conocen el tema batera, ¿no? Dentro de lo que es el narcote y como sociedad. A los que no conocemos en profundidad el tema, pues, a mí me choca un poco que la sociedad esta es independiente del narcote, no es dependiente del narcote, sois un grupo de amigos que ha visto que sí constituidos. Veo aquí que no está constituida políticamente, por lo tanto, es difícil el solicitar, subvenciones a una asociación que no está constituida políticamente, un poquito, a un ignorante como yo, ¿me podías explicar un poco el tema? Sí, un poco, mucho, intentaré explicarte a ti y al resto. Igual hay gente que... lógicamente, nosotros somos dependientes del narcote, somos dependientes de las instituciones, somos dependientes de cualquiera que quiera colaborar con nosotros, tenemos esa gran dependencia que nos hace grandes, necesitamos ayuda para seguir creciendo, dependemos de muchos y muchos y muchas que estáis aquí. Nosotros somos narcote, lógicamente, llevamos el escudo en el corazón y la camiseta y los colores y los defendemos allá por donde vamos. Lo que está claro es que tenemos una edad y también queremos un camino de autogestión, es decir, bueno, pertenecemos a un club, como decía anteriormente, donde somos dos ramas de un mismo tronco, donde uno de nuestros objetivos primordiales es conseguir acuerdos de colaboración que nos hagan crecer a ambas instituciones, a ambas instituciones. Y lo que sí somos es un gran grupo de amigos de deportistas y de grandes personas y de grandes personas que queremos seguir estando dentro del narcote, como no, nunca nuestra intención ha sido estar fuera, pero también tener nuestro ámbito, nuestro ámbito porque los 18 años nos quedaron lejos y queremos también tener nuestro camino que nos lleve desde Bilbao hasta... hasta Estados Unidos, hasta Santurchi, hasta el pueblo de Alao, pero dependencia, tenemos dependencia de cualquier, no solo del narcote o de las instituciones, sino de cualquier persona que quiera ayudarnos, porque necesitamos ayuda, necesitamos colaboración y cooperación. Y esto no es que queramos desaleccionarnos, que es muy típico de mi escalerría, ¿no? Ahora, hace poco, el Monte Higueldo no estaba haciendo un referéndum que quería, no, no es nuestro caso, no. Nosotros queremos, somos narcote, vamos a seguir siendo narcote, de eso no tenemos ninguna duda, pero nuestra aportación al club es decir, eh chicos, nosotros vamos por este camino con vosotros, con la mano, en momentos que, Cote tiene unas necesidades y una estructura semiprofesional que tiene que seguir manteniéndola y nosotros vamos por nuestro camino. En la medida que podamos, colaboramos, recibimos colaboración y eso es un poco el 50-50, ¿no? Y estamos dentro de esa gran asociación deportiva que se llama narcote, lógicamente, y lo ponemos y somos una asociación deportiva y cultural también, pero que no estamos constituidos, somos narcote veteranos, pertenecemos, somos una ramita de narcote, pero que con narcote veteranos no tenemos legitimidad jurídica, eso lo tenemos de dejar en claro. Marga. De hecho, bueno, yo soy de la directiva, quería comentar que en el club de remo tenemos dos grupos de veteranos que son autosuficientes con la colaboración que tenemos al final entre nosotros, tanto la gente del 8 como la gente de la 1. Y bueno, nosotros tenemos una colaboración, pues necesitamos esto, nosotros les prestamos, ellos necesitamos aquí, pues nosotros necesitamos que nos ayude a alguna cosa, aquí tenemos una colaboración, que la somos todos a partir. Eso es importante, ¿no? Una definición, somos todos narcote, qué frase más bonita, me ha gustado, la puedo hacer de narcote veterano actualmente, y todos y todas los que estamos aquí, ¿no? Todos somos narcote. No, 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 no sé si te he contestado, me he liado mucho, pero bueno, iba un poco al grano, ¿no? Es decir, entre los dos lo habéis contestado. Dependencia absoluta, pero de cualquiera, de cualquiera que quiera ayudarlos, porque necesitamos ayuda. Más cositas. ¿Tenéis hambre, eh? ¿Y sed, eh? Pues nada, narcote veterano ha preparado lunch para todos los presentes, en agradecimiento, y porque en Euskadi las cosas hacen mejor comiendo y bebiendo, por lo menos así me parece a mí. Venga, sé ricasco. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Puedo recorrer las calles toda la noche solo porque sé que estás en la ciudad.